Y bueno, vámonos del tema de Haaland, nos vamos a ir al tema de Kubo. Y es que Kubo tiene un problema, tiene un problema gordo en el Real Madrid porque se va a tener que ir cedido otra vez. Es decir, con Kubo no cabe otra historia y es que el tema del pasaporte al final es un problema. Daos cuenta de que Eder Militao, Rodrigo y Vinicius, que tendría que recibirlo en breve, son jugadores extracomunitarios. Y además, además, Gallet Bale si vuelve, evidentemente dejaría prácticamente sin opciones a Kubo precisamente por este tema. O sea, es más un tema legal. Evidentemente, la razón futbolística está. O sea, la razón futbolística es que el jugador todavía no está futbolísticamente maduro como para volver al Real Madrid. Que encima se agrava porque si va a los Juegos Olímpicos se va a perder la pretemporada con el Real Madrid y Ancelotti no le va a poder evaluar. Pero es que está el tema del pasaporte. Y aquí no hay tutía. O sea, se supone que Vinicius lo tiene que recibir en breve. En breve me refiero a antes de finales de año. Pero hasta que no haya otra historia, ocupa plaza de estado comunitario. Y lógicamente, pues esto, hombre, siempre se pueden hacer triquiñuelas entre que si te doy ficha del Castilla, no sé qué tal y cual. Pero evidentemente pesa. Pesa porque además Gareth Bale, con el tema de este que ha habido del Brexit y tal, pues ya ocupa plaza de extranjero. Y lógicamente es un problema. O sea, es que no es una cosa menor. Entonces, que este problema te lleve ni más ni menos que a tener que reconfigurar la plantilla o tu decisión con respecto a un jugador, pues hombre, siempre es desagradable y siempre es una mala noticia. Pero es la noticia que es y no hay otra. Además, dejadme que os diga que aunque no existiera este problema, muy probablemente, muy probablemente, Cubo tampoco se quedará en el Real Madrid. Yo personalmente lo veo muy joven todavía, un gran futbolista, pero que todavía tiene que echar más raíces y destacar más en algún equipo donde vaya cedido, porque si no, lo va a tener muy difícil dar el salto al Real Madrid. Es mi percepción.